O sea, realmente esta pregunta es como un poco larga, pero interesante. O sea, a ver, claro, yo realmente siempre he sido como muy participativa en estas cosas de la parroquia. Y mi familia, pues siempre hemos pertenecido a la parroquia, mis padres se conocieron en la parroquia. Nunca he dudado de que Dios era o no era, es que era, formaba parte de mí. Y a medida que fui creciendo, pues en el cole yo era la que típica voy a las convivencias, voy a tal, pero sin pensar. De hecho, cuando las monjas decían, tú monja no sé qué, yo ni hablar. O sea, dejadme en paz, es que no quiero saber nada, yo me voy a casar. Yo empeñada, yo siempre me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Y llegó un momento, o sea, yo también pues estuve con un chico durante una temporada. Y llegó un momento en el que yo me di cuenta como de que mi vida estaba siendo de mentira. O sea, de que yo no era la persona que había llegado a ser. Yo estaba en la pastora universitaria, en la Universidad San Pablo CEU. Bueno, pues vivimos una experiencia muy bonita en el grupo de fe, de amigos, en la fe, de compañeros. Yo tuve una experiencia muy bonita de encuentro con Dios, de descubrir la belleza de la fe. Y de descubrir un Dios que me amaba de manera personal. No era una serie de mandamientos que había que cumplir, una cosa como externa a mí que se me imponía desde fuera. Sino que era una experiencia de un amor de Dios, una experiencia como muy vital y muy gratuita. Y que a mí solamente se me pedía acoger. Sientes por dentro como una alegría inmensa, pero infinita. Es que no se puede explicar porque te sobrepasa. Es una alegría que solo puede ser de Dios y que te hace libre. En ese momento pues sabes que tiene que cambiar algo de tu vida. Todo se descoloca y sabes que en este caso yo estaba con mi novio. Yo iba a dejarlo, sabía que lo íbamos a pasar mal, pero tenía que ser así. Y entonces me invitaron a vivir una Pascua cuando las hermanas acababan de llegar a Becerril de Campos, a Palencia. Y me llamó la atención ver una comunidad que vivían de una manera súper sencilla, súper austera, pero con una alegría impresionante. Eran unas mujeres enamoradas de Dios. Y así es como empecé yo a tener más relación con ellas, a querer rezar. Pues me acuerdo que estaba haciendo unas prácticas en la agencia EFE y un primer sueldillo así que me dieron. Pues me compré una liturgia de las horas y empecé a rezarla todos los días. Empecé a ir a la Eucaristía, a rezar laudes, porque dije, si ellas lo viven, ¿por qué yo no lo puedo vivir también? Y sí, pues así es como un poco fui descubriendo la llamada de Dios, la vocación. Y empecé a pensar que a lo mejor también podía ser para mí. Y no sé, pues hubo uno de los días que yendo a comulgar, incluso me acuerdo, yo me preguntaba, le preguntaba a Dios, pero a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Si he estado buscando por todos los sitios, en un montón de sitios, y como que recibí, claro, no escuchas palabras, pero como la intuición es, es que no tienes que hacer nada. Déjame a mí hacerlo todo. O sea, te empeñas en hacerlo tú y no es así. Y claro, como que algo te hace clic. Y dices, si es que realmente es aquí, o sea, lo que va a llenar mi vida, lo que va a llenar mi corazón, es esto. Y lo tenía tan cerca y no lo sabía. Y entonces como que vuelve la alegría y vuelve el agobio de decir, tengo que hacer como muchas cosas para ponerlo todo en orden. También en sentir que empiezas a trabajar, empiezas a tener tu tiempo, ganar tu dinero, pero que la vida no te termina de llenar, de encajar, que hay como un vacío, como algo para lo que estás hecho, algo más grande, más verdadero, como que permanece para siempre. Y yo decidí pues darle una oportunidad y decir, bueno, pues adelante, si es mi camino, bien y si no, pues nada. En mayo, sí, en mayo, hablé con el director del cole y ya decidida. Y como que dentro yo tenía una fuerza que no, pues que no te puedes explicar. Porque de otra manera, o sea, dejar el trabajo, un contrato de relevo, mira, ya me salió la palabra, un contrato de relevo, que era pues prácticamente quedarme en el colegio, algo que a mí me entusiasmaba y que me entusiasma, que me gusta mucho estar en clase. Y no sé, como que claro, la gente no se lo explica, pero es que ni siquiera tú te lo explicas al principio. Solo que hay dentro de ti una fuerza tan grande que lo haces, que no hay otra opción y lo haces feliz.